muy buenos días niños y niñas de honduras padres de familia y toda la comunidad educativa de educación pre básica reciban un cordial saludo desde la bella comunidad de marita refugio de vida silvestre y santuario de nuestra ave nacional la guacamay está ubicado en el departamento de gracias a dios mejor conocido como la mosquitia secretaría de educación la subdirección general de asuntos técnicos pedagógicos y la subdirección general de educación pre básica en el marco de la emergencia sanitaria generado por el cove 19 ha desarrollado la estrategia educativa que queremos estudiando en casa la cual consiste en que los niños y niñas de honduras con ayuda de un familiar desarrollar los contenidos para adquirir nuevos conocimientos bienvenidos a esta semana de clases estamos agradecidos con dios por este nuevo día porque vamos a iniciar una nueva semana de clases así que ahora vamos a orar con las manitas juntas oremos señor te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das te pedimos en el nombre de tu hijo jesús que nos guíes por el buen camino y nos ayudes a ser útiles a ti a nuestra familia y a nuestra patria ahora levantamos nuestra mano derecha y vamos a decir la oración a la patria juro fidelidad a la bandera nacional símbolo de unidad justicia libertad y invocando la protección de dios y el ejemplo de nuestros próceres prometo honrar a la patria servirla y defenderla bajo un solo propósito para beneficio de todo mire ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a ver el estado del tiempo. De ahí donde usted está, quiero que salga por la ventana, se salga por la puerta, donde usted está. ¿Está soleado? ¿Está nublado? ¿Está lluvioso? O hay sol y nubes con mucho viento fuerte que soplan las hojas, soplan las flores, los árboles, las plantitas que tiene su mamá en el patio de la casa. ¿Cómo está el estado del tiempo donde usted está? Porque aquí donde yo estoy, el día está nublado. Ahora, vamos a hablar de nuestras emociones. Es normal, es natural que las personas adultas y los niños tengamos diferentes tipos de emociones. En algún momento podemos estar alegres, ¿verdad? Muy alegres. Podemos estar confundidos. Podemos estar tristes. Podemos estar sorprendidos. O podemos estar enojados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro estado de ánimo cambia durante el día. Cuando usted le da un regalo, ¿verdad? Que se sorprende. Pero, si usted hizo algo malo y su mamá lo va a castigar y le dice, tráigame la paja que le voy a pegar, ¿verdad? Que ya nos ponemos tristes y vamos a llorar. Ahora bien, si usted no entiende algo, ¿verdad? Como en este momento que no entendemos por qué estamos encerrados en la casa por la pandemia, nos sentimos confundidos, queremos salir, no nos dejan ir al kinder, no nos dejan ir al amiguito a jugar, pero eso es normal. Pero, yo quiero pedirles que en este día tratemos de sentirnos alegres para que aprendamos mejor. Entonces, cada una de estas emociones, miren, aquí tenemos este niño que está alegre, eso es correcto. También es correcto que le esté confundido, también es correcto. También es correcto que se pueda sentir un poco triste. Es normal, también, si está sorprendido, si se siente sorprendido por algo, a veces pasan accidentes, usted se siente sorprendido. Es correcto. Y también es correcto que usted en algún momento esté enojado. Podemos sentirnos de diferentes maneras, pero siempre, después que pasa todo, tenemos que estar alegres. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a ver, hágame una cara alegre y me enseña sus dientes. ¡Ajá! Así es. Ahora, quiero que me haga una cara enojada. ¿Verdad que así le hacemos a nuestro hermano? Estamos enojados. Ahora bien, pero no hay que estar peleando ni pegarle a los demás. Ahora, quiero que me haga una cara triste. Como que vamos a llorar. ¡Mamá! 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 Muy bien. Estas son diferentes tipos de emociones, pero después de que todo eso pasa, lo importante es que tenemos que tratar de sobrellevar la situación y estar alegres. Siempre alegres. Ahora, recordemos los días de la semana. Aquí tenemos estas ilustraciones. Miren conmigo. En este carrito rojo dice lunes, en este autobús dice martes, en este barco dice miércoles, en este avión dice jueves, en este helicóptero dice viernes, en este carro dice sábado, y en este otro carro amarillo dice domingo. Y hoy es día lunes. Vamos a marcar aquí el carrito rojo. Miren, este es el día de hoy. La flechita amarilla nos marca el día que es hoy. ¿Hoy día? Muy bien. Hoy es día lunes. ¿Y qué fecha tenemos hoy? Hoy es fecha veintiuno. Hoy es lunes veintiuno de septiembre del año dos mil veinte. Así es. Yo sé que ustedes saben... ¿Qué es eso? Me están llamando, me están llamando. ¿Aló? De Olancho. De Ocotepeque. El Paraíso. Islas de la Bahía. ¿Saben por qué recibí muchas llamadas? Me llamó su papá, me llamó su mamá, me llamó su abuelita, su tía, su hermana mayor, la prima, desde Olancho, Cortepeque, me llamaron del Paraíso. Recordándome que hoy, veintiuno de septiembre, muchos niños y niñas en Honduras están cumpliendo años. Así que vamos a cantarles la canción de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños niños! ¡Feliz cumpleaños niñas! ¡Feliz cumpleaños niños de Honduras! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Bravo! Deseo que Dios me nos tenga con salud y prosperidad. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!